Video ofrecido por guiaroteña.es Pues bueno, buenos días, estamos aquí con la vicepresidenta de Asiro, Ana María Espósito Guillén y nada, en primer lugar por felicitaros la trayectoria de Asiro de tantas campañas que hacéis para fomentar el comercio aquí local y en este caso pues nada, para que nos explique un poquito en qué consiste esta nueva promoción Sí, muchas gracias a vosotros por venir aquí a darle difusión a esta noticia pues esta vez desde Asiro hemos apostado por fomentar lo que es un poco el sector hostelero que entendemos que en esta época del año está un poquito más castigado porque son épocas bajas de consumo en hostelería por el tema del tiempo y por el tema de la cercanía a las fechas navideñas y con esta campaña queremos fomentar consumo en nuestra localidad y también promocionar nuestra gastronomía que está en un nivel alto como se ha podido demostrar con la Feria de la Tapa Entonces pues como decimos se ha hecho una campaña para que todos los visitantes tanto como los roteños podamos degustar unas tapas que han sido elaboradas por estos establecimientos y entendemos que a un precio razonable para que pueda ser asequible a todo el mundo y además pues hemos hecho como una especie de juego que consiste en lo que se ha llamado siempre la ruta de la tapa aunque realmente esta vez le hemos querido dar otro nombre para que no haya confusión con lo que hacemos normalmente en septiembre que es la Feria de la Tapa por eso hacemos como esta especie de juego en los cuales los participantes pueden adquirir gratuitamente un pasaporte o varios todos los que quieran son ilimitados y con este pasaporte pues digamos hacemos como una simulación de que nos hemos graduado en tapeo y que consiste en ir probando tapa por varios bares o por todo o el que quiera todo por mejor todavía de los que están digamos asociados a esta promoción y al ir consumiendo tapa se le va a ir poniendo su sello en su pasaporte y el ir sellando esto pues le va a dar una serie de incentivos a la persona que lo hace que hombre que aparte de probar las tapas y se va a deleitar de productos muy ricos como por ejemplo no sé podemos nombrar chorizo a la tintilla de rota por un euro cincuenta bacalao con tomate también por un euro cincuenta un risotto de verdura de badulaque también por un euro cincuenta y hay otras tapitas un poquito más elaboradas un poquito más abundantes a dos cincuenta que también cualquiera de ellas son válidas para que se le selle el pasaporte entonces con esta idea lo que queremos es que la persona digamos participe en este juego y vaya adquiriendo como unos incentivos el incentivo sería por ejemplo sellando siete sellos pues ya tiene derecho a que se le pueda dar una bola de helado en la heladería laivence a precio de un euro cuando su precio normal oscila sobre los dos euros cincuenta y luego si sella cinco sellos más con lo cual serían doce tendría derecho a obtener un digamos un cubata o un combinado en cualquiera de los establecimientos jaleo, paddy, meteoros o bacu a precio de tres euros cuando su precio habitual suele rondar los seis euros y si ya completa los tres sellos más entenderíamos que pasaría a la máxima categoría y podría obtener además de todas estas ventajas un premio de un cóctel rebajado al cincuenta por ciento en el club dardo digamos en el vale chicho todo esto además de unos sorteos que se van a realizar con las personas que sellen y entreguen su pasaporte que se entregarán en la clausura de este acto de la feria digamos de la primera promoción de graduado en Tapeo Roteño que se va a celebrar el día dieciséis de diciembre en la Plaza de la Merced allí se entregarán los premios y le daremos un diplomita acreditativo a todas las personas que hayan entregado y completado su pasaporte con este acto pues concluiremos todo lo que es el evento Perfecto ¿Ha habido muchas empresas que se han quedado fuera o todas las que han querido incluirse están dentro de la campaña? Pues mira respecto a esto la verdad que hemos tenido una grata satisfacción porque al principio como era la primera vez que se hacía no sabíamos que acogida iba a tener esto entre los asistentes entre los digamos los hosteleros y la verdad que nos hemos sentido muy gratificados porque ha habido muy buena acogida y han querido participar muchísimos bares en principio debido a la alta demanda que ha habido le hemos dado prioridad a los socios de Asiro puesto que hombre son los que están digamos sustentando esta campaña y los que la están digamos financiando le hemos dado cobertura a todos los socios de Asiro y hemos dejado fuera digamos a los hosteleros que no pertenecen a la asociación este año para el año que viene intentaremos darle cobertura a más gente y esperamos contar con la misma participación Perfecto y esta idea de donde sale sale aquí de la asociación de Rota o a nivel provincial se ha hecho en el mundo localidad Pues mira esta idea hombre no es inventada por nosotros ni siquiera hombre el tema este del graduado ya tenemos antecedentes de otros sitios en que se han hecho iniciativas parecidas entonces nosotros lo que hacemos es ponerla en marcha por primera vez y esto lo hace iniciativa de Asiro y financiar totalmente con fondos de Asiro hemos pedido ayuda a organismos públicos y la verdad que debido a la crisis pues no han podido colaborar colaboran con temas logísticos y de otra manera y además han participado como patrocinadores algunos negocios que son los que digamos financian los premios como le damos las gracias por ejemplo al al restaurante Changái al bar El Embarcadero Restaurante Duque de Nájera a la espadaña que es la que regala el spa y además a la bodega El Gato que es la que regala la sexta le damos las gracias por patrocinar los premios pero el resto de gastos pues lo ha tenido que asumir Asiro con los fondos que van aportando los socios Perfecto y ahora para las navidades ¿tenéis alguna otra nueva campaña preparada ya de cara a los reyes y demás? Pues sí, ya tenemos digamos en marcha la campaña de navidad que vamos a una campaña publicitaria para fomentar las compras en rota en diversos medios vamos a insertar cuñas publicitarias y además vamos a repetir la iniciativa del año pasado del sorteo del crucero para todo aquello que compren en nuestros comercios y estamos trabajando por una idea novedosa que entendemos que va a tener muy buena acogida pero todavía no lo podemos dar a difusión porque estamos todavía negociando con los proveedores una campaña muy atractiva de digamos de animación comercial en rota que entendemos que hace falta lo que pasa es que con la crisis pues a todo el mundo nos cuesta trabajo sacar estos fondos para financiar estas campañas y estamos ahí luchando para conseguirlo Perfecto, pues nada más Muchísimas gracias A ustedes Gracias Gracias